La Diabla tira sus cartas. Si todo sale bien, me voy a entregar a la dea. Me parece muy, muy gordo a su nombre. Para apostarlo todo en la ciudad del pecado. Llegamos a Las Vegas, niñas. Están listas. I was born ready. Pero su doble juego podría arruinarse. Hey, mami. ¿Mariana? ¿Dónde estás? Nos vamos a Las Vegas. Necesito que me aliste todo y no le vaya a decir nada de esto a la gente valería. El final del paraíso. Mañana a las 9.8 centro. Por Telemon.